La presentación fue para dar conocimiento a los demás bloques y a la ciudadanía en general sobre las obras que viene realizando obras públicas, desde que asumimos el pasado diciembre hasta la fecha. Esto creímos conveniente debido a que, bueno, creo que en comunicación, por ahí estamos fallando en el tema, no estamos comunicando todo lo que se viene haciendo y realmente se viene haciendo mucho y por ahí algunas cuestiones que se nos preguntaba qué se está haciendo, bueno, para dar respuesta a eso. Básicamente el informe es un resumen de todas las obras. Las obras más importantes que se han realizado hasta el momento tienen que ver con la limpieza del canal que une el lago noroeste con el Bianchi y lo que se está haciendo para ampliar el canal en la calle Avellaneda, que es una obra que va a significar, para que no tengamos los problemas, estuvimos el año, este verano pasado en el barrio El Panal, y el canal de la circunvalación también. O sea, el enfoque principal ha sido todo el tema de los canales por una cuestión, bueno, climática que nos viene afectando bastante a la ciudad y porque realmente se necesitaba hacer una obra que estaba toda, no diría el 100% abandonada, pero tenía una obturación muy importante y bueno, y no estaba trabajando adecuadamente. Después también se hizo todo un detalle de todas las calles que se está trabajando, se está realizando cordón cuneta, también se están arreglando hundimientos, como es el caso de la calle Tucumán, un hundimiento que ya era histórico de esta ciudad. También se está trabajando mucho en lo que es poda, bueno, hay un detalle de todas las calles en donde se realizó los trabajos de poda y también algunos otros con plantación de algunas especies. Y después también lo que es arreglo de ripio y desmalezamiento de terrenos, eso también se ha detallado en el informe. ¿Tienes pasados vimos cuando hacíamos notas por otro tema que estaban trabajando también en el cuneteo de distintas calles del barrio sur de la ciudad de Marguerra? ¿Eso también está incluido en el informe? Sí, sí, también está aclarado todo lo que se está haciendo en el barrio sur, en el barrio El Panal, en Villa Argentina, bueno, que son donde más están enfocadas las obras. Hay de cuneteo, hay de cordón cuneta también, o sea, hay distintas obras que, bueno, creímos importantes mencionarlas, ya que por ahí no todos las están viendo o no todos saben de esto que se está realizando. Como también mencionamos el hecho de la incorporación de los camiones, los camiones tanto readores como los camiones recolectores de residuos, nosotros hemos tenido críticas, principalmente el bloque del PJ, porque nos han dicho que estos camiones son de segunda, nosotros no lo consideramos así, creemos que es un avance muy importante para la ciudad y, bueno, con respecto a los tractores y carritos que teníamos, realmente es significativo lo que se ha incorporado, como otros casos, como puede ser la incorporación del software nuevo en la municipalidad, que también está dando muy buenos resultados. Sí, por ejemplo, en el caso del cordón cuneta, se han realizado aproximadamente cerca de 1.900 metros de cordón cuneta recto y unos 200 metros de cordón cuneta curvo, que serían las esquinas. Después, lo que es limpieza de zanjas, tenemos unos 600 metros que están finalizando ahora, más otros que se han realizado con anterioridad. También se han realizado las obras en el cementerio, que fueron muy importantes, estuvo la demolición de las galerías, que estaban en muy mal estado, eran realmente un peligro, y están cerrando el cementerio, se está haciendo un tapial. Después hubo también otras obras de menor importancia, como puede ser el recondicionamiento de algunas oficinas, en los edificios del 19 de octubre, en el biuro municipal, en el ropero, y de mantenimiento en la mayoría de las instalaciones de la municipalidad. Incluido eso, el mantenimiento sería pintura, poda, arreglo de algunos canteros, etc. ¿El informe está disponible para que la gente pueda verlo? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo pueden conocer en mayor detalle? Bueno, sí, el informe nosotros en nuestro bloque lo tenemos disponible, para cualquier persona que se quiera acercar y solicitar en detalle todas las obras que se hicieron y que se están haciendo. Hay fotos también inclusive en el informe, así que cualquiera que se quiera acercar, a la mañana, entre las 10 y media y las 12, en la oficina del bloque nuestro lo pueden solicitar. ¡Gracias!